Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días Cómo fructificar como la palmera Cómo crecer como el cedro en el Líbano Cuáles son los principios de Dios Qué es la parte que nos toca a nosotros Qué es aquello que nos va a permitir Aún en la vejez Seguir siendo fructíferos En los años mayores Las cosas no ocurren solas Nosotros tenemos que ser diligentes Qué es lo que estaba enseñando en estos días No demorar, ni retardar, ni aplazar El desarrollo de una acción Tenemos que prepararnos Capacitarnos, estudiar, trabajar Sabes que para crecer espiritualmente Para crecer en cualquier área de tu vida Tú tienes que ser intencional Tú tienes que tomar la decisión de crecer Esto no ocurre solo Tú debes de tomar la decisión intencional de crecer El éxito no es espera Se busca Y es importante que podamos desarrollar diligencia En nuestras acciones Hay una escritura poderosísima En 2 Pedro 1 Versículo 5 Dice Precisamente por eso Dice la escritura acá Esfuércese O sea, sean diligentes Para añadir a su fe virtud La virtud es excelencia moral O sea, tenemos que ser diligentes Debemos de tener excelencia moral A esa virtud Debemos de aportarle O añadirle mejor entendimiento Esa palabra entendimiento En el original es epignosis O sea, conocimiento Conocimiento de Dios Conocimiento de su palabra Conocimiento de sus promesas Eso es epignosis Conocer a Dios Entonces A esa diligencia Hay que añadirle excelencia moral Principios morales de nuestras vidas Pero a eso Hay que añadirle epignosis Conocimiento de la palabra De nuestro Dios A esa epignosis Dice 2 Pedro 1.5 Hay que añadirle dominio propio O sea, templanza Templanza Es poder controlado Que tú aprendas a tener dominio propio En tu carne En tu carácter Que lo controles Con la ayuda del Espíritu Santo Pero hay que tener dominio propio Al dominio propio Hay que añadirle constancia El inconstante No consigue nada en la tierra El que es de doble ánimo No espere alcanzar algo Dice el libro de Santiago Mira estos principios Como nos llevan a A qué aplicar Qué principios tener Para alcanzar Estas son cualidades Que un creyente Debe de tener Para fructificar Son importantísimas Dice la palabra allí Porque estas cualidades Se abundan En ustedes Los harán crecer En el conocimiento de Jesús Y evitarán que sean inútiles E improductivos Esto es lo que va a permitir Que tú fructifiques Que puedas crecer En cualquier área De tu vida Debes de tener Excelencia moral ¿Sabes qué es excelencia moral? Coherencia Entre nuestro hombre interior Y nuestro hombre exterior Yo creo que hay muchas Yo creo que hay muchas Cosas que podemos aprender Para poder fructificar Este año En todas las áreas De nuestra vida Precisamente por eso Esfuércese en diligencia Por añadir a su fe Virtud Excelencia moral A su virtud Entendimiento Epignosis Conocimiento de Dios Al entendimiento Dominio propio Templanza Y al dominio propio Constancia Tenemos que estar firmes En nuestras decisiones A esa constancia Devoción a Dios A la devoción a Dios Afecto fraternal Al afecto fraternal Amor Porque estas cualidades Termina diciendo Pedro Si abundan en ustedes Los harán crecer Y multiplicarse En la tierra Así que yo oro En este día Para que tú puedas Fructificar Que tu semilla Esté en una buena tierra Un lugar donde la gloria Y la presencia de Dios Esté Donde tu semilla Permanezca Y esté plantada En esa casa Donde tu semilla La cuides Con tus palabras Abonándola Declarando Y confesando Que vas a alcanzar Esa promesa Y donde tú Vas a ser Diligente Para cumplir Y alcanzar Aquello Que Dios Ha planificado En tu vida Tú Haces tu parte Dios Hacela de él Jeremías 17 8 Dice Porque serás Como árbol plantado Junto a las aguas Que junto a las corrientes Echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su boca estará verde Y en el año Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto En el momento En todo momento Dice Jeremías No te secarás Sino que darás fruto Todo el tiempo Todo el tiempo Darás fruto Porque estás plantado Junto a las aguas Yo oro Para que tú Tomes estas palabras Y puedas fructificar En la buena tierra Donde Dios te ha puesto Y fructifiques Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Yo estoy muy agradecido Con Dios Por esta casa Donde Dios nos ha puesto Porque permanentemente Escucho testimonios De personas Que son libres De adicciones De personas Que salen De sus situaciones Difíciles Donde Dios Restaura Sus matrimonios Donde Dios Cambia los diagnósticos Donde Dios Bendice Oro para que Permanezcas Y Dios pueda Usarte con poder En el nombre De Jesús Lo declaro De que tú Eres tierra fértil Y que tu fruto Va a permanecer En todo tiempo Soy el pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo Estos principios Bendiciones Chao Chao Sobrenatural SOSD Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural Amor Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural Donde lo sobrenatural